Sinceramente no esperábamos esta actitud del sindicato y de los sindicalistas de ANSAFE en principio. Creíamos y entendemos, y así lo entendieron también otros gremios del Estado, que la propuesta realmente era superadora. Quiero dejar algunas cosas claras. La recomposición salarial a los empleados públicos en lo que va del 2024 supera en 3 puntos lo que fueron los índices de inflación, 82% o 79%. En el último trimestre casi 2 puntos más por encima de la inflación hemos recompuesto los salarios de los empleados públicos. Y que en este caso que los sindicalistas, porque sinceramente no estamos, creemos y sentimos por el acompañamiento que vemos de los docentes, de los maestros, hagan un paro, el paro número 13 en la provincia de Santa Fe, cuando no es una valoración, sino es un dato objetivo. A nivel nacional solamente se hicieron dos paros, pero nosotros es el paro número 13 que nos están haciendo. Sindicalistas que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en nuestros momentos. La verdad que no lo entendíamos y no creemos que sea lo correcto que pongan a los chicos y a los padres en ese lugar, porque al paro no se lo hacen al gobernador Maximiliano Pujar o al gobierno de la provincia de Santa Fe, se los están haciendo a los chicos que pierden un día de clase y este va a ser el décimo tercero en lo que va del año. Con lo cual nosotros a eso no lo vamos a permitir. Por supuesto que siempre vamos a reconocer el derecho de huelga, en este caso del sindicato de Anzafe, porque quiero dejar en claro, no son los docentes, no son los maestros, no son quienes están en frente de las aulas, que si entendemos una mayor comprensión, son los sindicalistas que se pliegan a una movilización que se llama Varadel en el orden nacional. Y aquí no solo hacemos la movilización, sino que además le agregamos un paro. Nosotros nos vemos obligados a descontar el día de paro a todos quienes acaten lo que fue lo que decidió el sindicato de Anzafe. ¿Qué va a suceder con lo que quieran ir a trabajar? Bueno, tienen todas las herramientas para hacerlo. Nosotros hemos diseñado un sistema en donde se informan las personas que van a trabajar, se les informan los cuerpos directivos y posteriormente eso también se va a informar a todos los padres y madres de la provincia de Santa Fe para que sepan cuáles fueron los docentes que se dirieron de qué aula, de qué grado, de cada punto de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la... ¿Qué pasó el sábado? ¿Que había este concurso? ¿Que no se fueron inscribidos? Pedimos disculpas, es un error. La verdad que fue un error, no en la planificación, porque se había estado utilizando el sistema en varias oportunidades, pero claramente la plataforma no dio el resultado que estábamos esperando, porque fundamentalmente la cantidad de anotados hicieron que la plataforma termine no dando el resultado que se tenía que dar. Pedimos disculpas a todos quienes estuvieron presentes, algunos más de una hora, esperando que esto se pueda poner en funcionamiento. Rápidamente lo vamos a corregir, pero desde ya que nos hacemos cargo del error, fue un error informático de la plataforma, que lo estamos corrigiendo en este momento y lo vamos a llevar adelante rápidamente nuevamente.